Cuba Información Ediciones La Luz es un sello editorial de la Asociación Hermanos Aís en Holguín. Fue fundada el 7 de mayo de 1997, por tanto estamos próximos a cumplir nuestros primeros 20 años de un trabajo continuo a favor de la joven literatura cubana. Promueve sobre todo a la vanguardia artística cubana, es decir, a los autores de hasta 35 años, con autores que están publicando por primera vez su obra, confiando a nuestra editorial su trabajo, que casi siempre se hace en la intimidad del hogar, pues bueno, Ediciones La Luz lo ha pasado a los medios de difusión, a las diferentes maneras de socializar la literatura. Cada año, Ediciones La Luz convoca a los jóvenes de todas partes del país a que envíen sus originales, que serán convenientemente evaluados por un consejo de lectores. Este consejo de lectores, que además es de nuestra completa confianza por la profesionalidad que además, que han demostrado, evalúa conscientemente estas propuestas que, una vez aprobadas, forman o no parte de nuestro plan editorial que es publicado cada año. Un plan editorial que además está subsidiado por el Ministerio de Cultura y el Instituto Cubano en el Libro, subsidio al que se suma también instituciones como el Centro Provincial del Libro y la Literatura en Holguín, el Sector Provincial de Cultura y también la Asociación Hermanos Saís. El resultado son esos catálogos anuales que pueden tener entre 25 o 30 títulos que se mueven los diferentes géneros, lo mismo en poesía, narrativa, teatro, ensayo. Tratamos de hacer una propuesta anual diversa y bien representativa de lo que está ocurriendo ahora mismo dentro del panorama literario cubano. Excepcionalmente, Ediciones La Luz también publica aquellos autores que son reconocidos como maestros porque no hay que olvidar que la asociación todos los años entrega también un reconocimiento a lo que ellos denominan o que es reconocido como maestro de juventudes. Vamos ahora a recordar el lema además de las romerías de mayo porque no hay hoy sin ayer. Pues bueno, este es un propósito siempre de la asociación, hacer homenajes a los maestros y a la par brindarle una plataforma segura de promoción a los jóvenes artistas cubanos. Es además un trabajo que no solamente va dirigido a socializar el arte que hacen estos jóvenes escritores, socializarlo hacia los mismos grupos etarios a los que ellos pertenecen, sino también hacer llegar esta obra literaria a niños, hasta hogares de ancianos. También hemos estado presentando nuestros libros porque el propósito es que la obra de los jóvenes artistas cubanos se conozca en todas las partes y en todos los momentos de nuestro país. Un proyecto que nos gusta muchísimo conversar sobre él porque es Dentro de Ediciones La Luz, pienso el bien amado, es la publicación del libro Retoños de Almendro, que es una antología que reúne la obra de 35 jóvenes narradores cubanos. Pues bueno, este libro que está además bellamente ilustrado por 19 jóvenes artistas de la plástica, se ha convertido dentro de la editorial, pienso, nuestro primer best-seller. Ha tenido dos tiradas de 6.000 ejemplares, se han agotado rápidamente y hemos querido que no se quede fuera un sector importante dentro de la población, una minoría dentro de la población, que son los niños invidentes o débiles visuales parciales. Un grupo de amigos nos hemos reunido para lograr la grabación en las voces de especialistas, de personas que se dedican además a narrar, a hacer narraciones orales en la grabación de estos cuentos. Hemos escogido 12 cuentos y se han versionados, especialmente para estos niños invidentes. El proyecto que lleva igual nombre Retoños de Almendro, es como se llama la antología, ha sido muy bien acogida en esta Escuela de la Enseñanza Especializada, que existe en casi todas las provincias de nuestro país. Y también otros amigos se han sumado de diferentes partes del mundo a apoyar con este precioso proyecto, que también incluye una exposición de artes plásticas, que ha estado lo mismo en Baracoa, en la Isla de la Juventud, en Camagüey, a todas las provincias donde nos invitan a presentar esta exposición, que promueve también a jóvenes pintores, también hemos ido a donde hemos sido invitados. Y también hay un espectáculo para teatro y para pasacalle de estos muchachos, que con un proyecto nombrado Palabras al Viento, de jóvenes narradores orales, han contribuido al embellecimiento de este audiolibro, que digo que ha sido presentado en varias provincias del país. En los últimos años se está hablando bastante de la pérdida del interés de los más jóvenes por el hábito de la lectura. Pues bien, Ediciones La Luz ha tratado de desmentir un poco esto, pero además, en vez de gastarnos tanto tiempo en decir que los jóvenes no leen, dirigir acciones que atraigan la atención de los jóvenes hacia los libros que nosotros publicamos. La campaña, que está en este mismo momento promoviéndose a todo lo largo de nuestra isla, se llama Leer Seduce, y hemos tratado de usar las mismas herramientas de los jóvenes. Tener un libro a mano puede ser un motivo de seducción para las personas que nos rodean. La campaña, que se ha además presentado en los diferentes medios y espacios del país, que pueden ser lo mismo escuelas, universidades, centros de trabajo, también un espacio importante dentro de las ferias del libro que se realiza en todas las provincias de nuestro país, ha tenido una gran acogida. Nuestros medios también de difusión nos han apoyado muchísimo con la promoción. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.